El día 24 se va a realizar el Congreso Provincial y ahí se van a acercar todas las posturas referente a la elección, a los candidatos. Para nosotros es muy importante recuperar espacios, volver a la participación, volver a tener representatividad, compromiso con la sociedad. Y los espacios que se perdieron hay que recuperarlos de alguna manera. Entonces hay distintas posturas respecto a los posibles, a futuros candidatos, pero del Congreso va a surgir la posición que vamos a votar nosotros y la vamos a respetar y por supuesto que la vamos a acompañar. Ahora, más allá de los candidatos, ¿ya se tiene alguna idea, por lo menos desde la seccional Villa Constitución, a lo que se va a buscar en estas elecciones? Digo, en cuanto a alianzas, sectores... La posición va a ser en común, nosotros vamos a apoyar. Se está hablando, por ejemplo, de la primera candidatura a la Diputación Nacional, de la doctora Alejandra Rodenas, la jueza Rodenas, yo creo que tiene muy buena imagen, creo que es una excelente candidata. Después los otros grupos por ahí, los intendentes acercarán a este candidato, los jefes comunales también. Yo creo que vamos a pensarlo bien y vamos a trabajar en consonancia y lógicamente lo que resuelve el Congreso lo vamos a respetar. Pero, digo, la idea es plantear directamente una lista de unidad o por ahí dejar abierta la posibilidad de una interna. Bueno, internas, vos sabés que siempre se han dado. Yo creo que es la mejor expresión, la expresión más pura de la democracia. Si se acercan posiciones, bienvenido sea. Pero a veces hay que ver los contextos, porque a veces las internas por ahí, en vez de lograr mayor cohesión, por ahí terminan el que perdió después no te acompaña, y eso sí lo sabemos del justicialismo durante mucho tiempo, es también una cuestión como para analizarla. Pero el mayor acercamiento posible, yo soy partidario de eso. Claro, aparte luego de lo que pasó en las elecciones del 2015, digo, a nivel provincial y a nivel nacional se tomó otra postura desde el justicialismo, más de la unidad, el diálogo, el consenso. Sí, 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 porque, a ver, nos quedamos sin nada, ¿viste? Por ahí en los locales hemos recuperado la ciudad después de tanto tiempo, ¿viste? Pero no tenemos ninguna participación en la provincia, en lo político y menos en lo nacional. Entonces, es una etapa de debate, una etapa de análisis, una etapa de reflexión, pero también entiendo que no hay 2019 si no hay un 2017 pleno. Por último, entonces, ¿dónde se va a llevar adelante este congreso y qué día? En la ciudad de Santa Fe, el día 24 de mayo.